Ahí les va, chameco. ¿Quieren que les cuente un cuento? No. Hola, chicos, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Después están bastante bien. Pues nada, yo los doy un Yesus Monster. Buenas noches a todos los seguidores de MOX. Bueno, esta noche vamos a hacer un verdadero reto. Aquí tengo algunas preguntitas en este botecito mágico de la muerte. Si no contestamos va a haber un castigo, que es obviamente el reto, si no queremos contestarla. ¿Qué podemos comer? Una cucharada de café, una cucharada de canela, una de cebolla o morderle un chile. Y bueno, vamos a empezar con esto. Obviamente va a empezar aquí mi señor padre porque él tiene la autoridad. ¿Cuál es la persona que peor te cae de la familia? Titor. Explícale a la gente quién es Titor. Titor es una tía muy, muy lejana. Pero esta tiona. No, no es cierto. Titor, te amamos. ¿Cumples tus promesas? Sí, sí las cumplo. No, no, no. No, no, eso está, eso no. Traga chile. No. En todo caso le voy a sacar un papelito. Bueno, ahora me toca dar un castigo porque acá los señores dicen que no cumple mi promesa. Chile. No. Estos chiles son los chiles de la muerte que me comí el otro día. Yo lo voy a controlar. Si todo lo va a controlar. Está muy duro. Ay, Dios mío. No te lo pases. Eso es para, ¿qué dirás? Como el chile. Ok. Vamos a ver si como roncan solos. Te toca. Ronca más el que lo roncan. ¿Qué prefieres? ¿Esposa o hijo? ¿Papá o mamá? Y nomás, hijo. Hijo, hijo de tu madre. Lo bueno es que es que quiere ser mi mamá. Esposa, esposa, esposa. Eso ya es falso. Ya, 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 ya. Mi tío le toca sacar un papelito. ¿Están de acuerdo? Ah, claro. Vamos a hacer que saque un papelito el señor. Que sea nuestro rey. Que aclaro, eh, aclaro. Me voy a sacar un papelito, pero aclaro que prefiero esposa e hijo. Café, una cucharada de café. No, cucharada completa no. No, sí, es cucharada completa. ¿Cómo crees? No, cámbate. Ay, sí, es castigo, no premio. No, 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 eso no es una cucharada. Eso no es una cucharada. Eso no es una cucharada. ¿Está bien esta cuchara? Por la mesa. ¿Sí? No, no te la vas a comer tú. Yo no soy de la mesa. Ahí está la cucharada de café. ¿Y qué? ¿La tengo que comer? Sí, te la tienes. No. No, no, esto me ha ganado. No, pues ni modo. Ahí les va, chamaco. ¿Quieren que les cuente un momento? No, no, no. 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 Ya ven, chavos, deben de preferir a la esposa si está presente. Ayer me tocó un papelito algo voluminoso, vaya. Dice, ¿has probado drogas? Si es así, ¿cuáles? No, no he probado ninguna droga. Sigo limpio y después de así toda mi vida porque soy muy muchacho. Sí me he metido mis neches. No, no es cierto. Más bien sus taches en los exámenes. ¿A qué edad fue tu primera vez y cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. Tapate los oídos, amor. Bueno, además ya las sale. ¿Ah, sí? Sí, ya te las platiqué. A ver si es la misma. ¿La primera vez que probé café? No, no, no. La primera vez es... Rápidamente, el que puso atención bien y el que no, no. Mi primera vez fue a los 15 años. Me dijo mi papá que voy a llevar a hacer tu primera comunión. Entonces dije, no, yo ya la hice, pero era otra. Era mi primera vez, ¿no? Sí. Vimos a un bar, ya sacamos a algunas chicas de ahí. Y ya después nos pasó lo que tenía que pasar. ¿Tanta? Me toca a mí sacar un papelito. Dice, ¿eres infiel? No, nunca he sido infiel. Soy una persona que está en contra de eso. Se me hace una tontería. Y pues no son infieles, chavos. Si no quieren a una persona, no jueguen con ella al fin de cuentas. Sentirán lo mismo que ustedes sentirían. Si les fue a un infiel. Pagas lo que no te gusta que te hagan. Bien, aplícalo. Uy, le puse el grandote. ¿Cuál es la peor mentira que has dicho? Tu esposa nunca le he mentido. Ah, por Dios. Esta es otra mentira. Que tome el castigo. Ya, espérense, no me contesto a la pregunta. No, sí, no, sí, no. Exacto, exacto. Vamos a ver qué le puse. Ah, que no sea café o canela, porque chile. Chile, le toca chile. Ay, otra un poquito. Si Lucia aguanta. ¿Qué? Me voy a comer el gusano, mirá, que está podrido. Dale, dale, dale. ¿Estás rico? No, no. ¿Qué es lo peor que le has hecho a alguien? Es que no soy una mala persona, soy un fan de Dios. Con todo y te la conozco. No, no, eso es... A su primo le dejó de hablar. ¿Y la zona paréntesis? ¿Cuál, cuál, 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 ¿cuál es la zona? Ay, no, ay. ¿Por qué le dejaste de hablar? Nunca he hecho nada malo. Ay, por Dios mío. ¿Por qué a Dios mío le dejaste de hablar? Por Dios mío le dejó de hablar. Ahora resulta que, por Dios mío, se le dejan de hablar a las personas. Anda. No, no soy de canela. Ni café, canela. Canela. Ah, canela. ¿Tú por qué no te has comido una cucharada de canela, hijo? Ya es mi papá, ¿vieron? O hijo, ya no soy tu papá. Ya, dale, dale, dale. La canela. Y ahí abajo están mis redes sociales. Síganme en Facebook, en Twitter y todo eso. Dame esa canela. Pues bien, sí, tío. No, no sé. No, yo sí soy macho. Sin agüita. Voy a sacar tu papel del amor. Que me toca a mí. Ah, suena horrible. Dice, relata tu peor engaño. Saca como papelito de castillo. Es que no tengo peor engaño, ni tengo. ¿Quieres que te los recuerde? Te lo metieron. Entonces, comenta de abajo, hashtag. Ha de ver si es muy horrible. Jeje, café de nuevo. Por mí, bolsara, te lo he gastado. Que rico. Se lo acabó, se lo acabó. Sabe con muy espeso. No, no va a dormir. No, por fin, así no va a roncar y voy a dormir yo. ¿Le has mentido a tu pareja? No, obviamente no. Dios mío. Ay, ¿qué son estas preguntas? ¿Quién es el critaño? ¿Las escribir? Sí, vamos a enseñarles algo inédito. Y pues nada, ya lo saben. Yo soy Morx. Aquí abajo están mis redes sociales para que vayan y me sigan. Vamos a enseñarles algo. Facebook, Instagram, un montón de cosas y ya. Déjenme like, sus comentarios, suscríbanse, ya lo saben. Vayan a ver el video anterior que se los voy a dejar por una parte de aquí de la pantalla. Por aquí se los voy a dejar. Y pues nada, espero que les haya gustado este video. Déjenme like, sus comentarios. Este era Morx. Y pues nada, ya lo saben, yo soy Morx. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Pues nada, ya lo saben, yo soy Morx y aquí me despido. Chao. Creo que no estaba grabando. Se repite todo. Te mato.